Un jugando que era un herrero y no sé qué más, que se le caben esas cosas, invento un aparato para poder sacarla, que es este aparato, iba a estar creando una especie de tubo, y entonces se mete dentro de la herida, se engancha la fecha que estaba hueca, y con una está apretando, y luego asistía con cuidado y saca, y se ve por lo visto, el tío se volvió.